Al menos tres personas han muerto y numerosas más han resultado heridas tras el choque de un camión contra una multitud en el centro de Estocolmo. Según informan los medios locales, a partir de declaraciones de la policía, el vehículo fue impulsado contra una multitud en Drottingadan, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. Testigos en la zona han declarado que escucharon una fuerte explosión y gritos. Los agentes de policía recibieron una llamada de alerta a las 14 horas informando el suceso, pero no se sabe todavía el número concreto de afectados. La zona centro ha sido acordonada de manera preventiva por la policía local, sin saber aún si fue un nuevo ataque terrorista. Notimex